Hasta Lempira vamos. Está bien, ¿no? Bonito, ¿no? Puerto Lempira hay hoteles. Demasiado. Burdeles y toda la onda. Me encuentro en Batalla, un pequeño pueblo conocido por este embarcadero. Punto de salida y de llegada de lanchas procedentes de varios pueblos aislados de la Mosquitia y de la Reserva del Río Plátano. Me dirijo, o al menos eso intento, a Puerto Lempira, la ciudad más importante de la zona. Y visto lo visto, esta es la mejor opción. Una lancha rápida que viaja por el mar y que llega directo hasta mi destino, pero que no está preparada para llevar motos. Lo que puede guardar, guárdalo, ¿por qué? Mejor con maleta, más seguro. Es que el mar es una cosa de hermano que no respeta nada, ¿no? No respeta a nadie. ¿Por dónde lo bajamos? Por aquí. Seis horas de camino por ahí. Seis horas. Siete, ocho de la noche. No hay problema. No esperas a nadie. ¿Está? Estamos ya. Así que vamos a ver si la moto cabe y si la podemos amarrar bien. Porque el mar, aquí, por lo que dicen, suele estar bastante bravo. ¿Tú crees que allí, la trasera? Yo hubiera pensado. ¿Ah, te dices? La trasera, aquí. Ah, yo también. Ajá, pero no la para guardar fuego ahí en la... No, 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 no. Bueno, va. Bueno, entonces, ¿qué estamos? Bueno, ¿qué? Vamos, pues. Hacemos. Un huevo. Un huevo. Chérez, diste loco. Te vas a reventar ahí. Vale, vale. Vale, no te estás grabando. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Vamos! 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 Vale, vale, vale. ¡Vamos! Te vayamos. ¡Cuidado con cuidado! ¡Vamos! Hay que levantar. ¡Vamos! Hay que levantarlo. Hay que levantarlo. Hay que levantarlo. Hay que levantarlo. Dele vuelta a eso. Dele vuelta. Ok. Hay que levantar ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. vamos a ver vamos por la barra la rueda te dio la noticia si 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 bueno ya esta ahora si hay que manearlo no hay eso hay que traerlo mas para acá dale esa moto mas para acá va ahi queda el libre queda el libre un poco adelante Jason conseguimos que entre la moto y parece que queda bastante encajada pero solo con mis tinchas no soy capaz de sujetarla pero adelante, por adelante así que hay que ayudarse de cuerdas es lo que hay, que sea lo que tenga que ser, pero vamonos cuanto antes que se esta haciendo muy tarde ya estamos pues familia gracias por todo a la vuelta salimos de batalla muy tarde probablemente demasiado tarde avanzamos lentamente por las tranquilas e inofensivas aguas del río Silco que nada tienen que ver con las que nos vamos a encontrar en breve cuando salgamos al mar y empecemos a costear el recorrido me dicen son unas 4 horas cuando el mar está bueno pero si esta malo el tiempo es indeterminado el caso es que allá vamos después de tantos días pensando en ello por fin parece que voy a llegar a la mosquitia con mi propia moto salvo, eso sí, que no se caiga por la borda porque no estamos muy convencidos de como va amarrada bueno, hemos parado justo antes de salir al mar porque se va a poner muy bravo a atar bien la moto y están vaciando el depósito capitán y la tripulación aquí estoy, ¿cómo es su nombre? ahora ¿y la niña? Estefanía Estefanía ¿y cómo era? Denison Denison Bueno, por fin lo vamos a conseguir vamos a llegar a la mosquitia ocho es la hora de marchar tienes suerte usted con cuadro ¿por qué? está calmo Dios lo acompaña pero yo creo que sí, fíjese anotode dios, el guionista el destino la casualidad Cada uno que crea en lo que quiera. Pero lo cierto es que al parecer el mar no está bravo, que es lo importante. Abandonamos Agua Dulce y salimos al mar. La distancia por costa hasta la entrada a Puerto Lempira, desde este punto, son más de 150 km. Por el momento, el mar se mantiene en calma, así que avanzamos bastante rápido. Pasamos junto a Bruce Laguna y la desembocadura del mítico río Plátano, que desciende de lo más profundo de la selva para desembocar en el Caribe. Los dos tripulantes se vienen turnando a los mandos de la lancha. Aura, la chica, viene arropando a su hija en la parte trasera, la menos incómoda de la lancha. Y yo vengo charlando con Denison, un empleado del banco en Puerto Lempira, que ha decidido hacer el viaje de ida y vuelta en el mismo día para conocer mejor su tierra. La cosa se empieza a poner fea, el piloto tiene que bajar la velocidad y empezar a sortear olas. Y a todo esto, el sol empieza a enfilar el horizonte. A este ritmo, se nos va a hacer de noche en el mar, y en estas condiciones. Por cierto, que no sé si os he dicho, pero la lancha no tiene luces. Así que, ¿qué puede salir mal? Pues no lo sé, pero el capitán, de repente, gira estribor. O sea, quiero decir, a la derecha, que a veces me flipo un poco de más. Y nos metemos en la desembocadora de un río. Salimos del mar, porque estaba imposible. La lancha comienza de nuevo a zumbar por aguas tranquilas, serpenteando corriente arriba y con la última luz del día. El espectáculo es grandioso, pero me temo que va a caducar muy pronto. El espectáculo es grandioso, pero me gusta el mar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para evitar la costa y el mar, que estaba muy bravo, el piloto ha entrado por un río hasta salir a una laguna que, supuestamente, se comunica con la laguna de Caratasca, en cuya orilla se encuentra Puerto Lempira. Pero el canal que une ambas lagunas es muy estrecho y se está haciendo de noche. Y la lancha, os recuerdo, no tiene luces. Bueno, pues parece que estamos perdidos. Buscamos un señolo azul colgado de un árbol. Al parecer es el indicativo de la única salida que comunica esta laguna con la siguiente. Una que está ahí. Sí. Ahí es, ahí es. Aquí vamos a ver los codrilos. Mañana por la mañana, quiere decir. Ahora lo que vamos a ver es nuestra... La naturaleza. Sí. Alumbrar, pues. Voy, voy, voy. Alumbrar y el chico con los palos ahí. Que vamos a... Quiero alumbrar y quiero grabar. Hacer la magia. El canal es muy estrecho. Yo diría que demasiado estrecho para esta lancha. Claro que tampoco ayuda mucho lo de no tener luces. Menos mal que yo tengo un buen foco. Uno de los tripulantes va en la prueba. Quiero decir delante, para que nos entendamos. Haciendo indicaciones al capitán mediante un sofisticado y técnico lenguaje náutico. Despacio, papá, despacio. Despacio, papá. Cuidado, 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 cuidado. Atrás. Atrás. Denison se encarga de vigilar que el palo trasero de mi cámara no se enganche con ninguna rama. Lumbra ahora para allá. Para enfrente, para enfrente. Mira, a ver. Paso, paso. No. Yo me encargo del palo de la cámara delantera. Lo mismo. Que no se enganche con nada. A lo que puedas ir dándole. Dale. La madre y la niña siguen igual. Acurrucadas y en silencio. En el frente, para enfrente. No estoy dando nada. ¡Invierda! Paso. Sí. Vamos, equipo. Hacia adelante, hacia adelante. Derecha. Vamos. Ya pasó. Cuidado aquí. Este está jodido, eh. Este está jodido, eh. ¿Pasa o no pasa? ¿Te ayudo? ¿Paso? ¡Vamos! Aquí viene uno. Cuidado. Cuidado. Cuidado aquí. Aquí, aquí, aquí. Vamos, vamos, vamos. Conseguimos finalmente superar el canal y llegamos a una nueva laguna, la que nos llevará supuestamente hasta Puerto Lempira. Experiencia, eh. Por cierto, empieza a llover. Vamos. Bienvenidos a Puerto Lempira. Carlos. Ya sabes, mi perro. Por toda la mitad. Ocho de la noche, ¿no? Casi. ¿Ah? Ocho de la noche, casi, ¿no? Sí. Por eso tienes la hora, ¿no? Pero al cachondo del guionista oye que el día no le ha parecido lo suficientemente intenso y decide escribir una última escena. Que me registre el ejército al llegar. Ahí puedo estar. ¿Esta de aquí? Sí. No. Voy a guardar y por ahora. Bien. Amanezco en Puerto Lempira, por fin en La Mosquitia. Ha costado llegar, la verdad, pero desde ya creo que va a merecer mucho la pena. Bueno, estoy en Puerto Lempira, que es la ciudad más importante de La Mosquitia, o el pueblo, porque es muy pequeño. Ya bueno, pues esto es Puerto Lempira. Estos son los militares. Hay un destacamento aquí. Yo creo que esto es la plaza principal del pueblo, a riesgo de confundirme. Prácticamente no hay asfalto en este sitio. Esta es la única calle que está asfaltada. Iglesia Católica. No hay cajero automático. El banco, que hay dos. Este y otro, que es el de comercio, no sé qué. Es increíble este sitio, de verdad. Hacía mucho tiempo que no estaba en un sitio tan auténtico, tan diferente. Según Wikipedia, en esta ciudad viven unas 60.000 personas. Y según lo que estoy viendo en estos primeros metros recorridos, creo que es uno de los pocos rincones auténticos que van quedando en el mapa del mundo. Y yo creo que desde que estuve en Cuba, no había estado en un sitio que fuera tan así. No hay cadena de nada. Entonces, esto es un mundo aparte. Mira la barbería. Aquí está. Mira, aquí se vende gasolina. Este es el supermercado al que he venido estos días. Aquí he comprado... Ah, he comprado el agua. El aislamiento tiene sus consecuencias. Algunas malas, obviamente, y otras buenas. Pero para un viajero, al menos en mi caso, es un lujo estar en un lugar en el que no hay Kentucky Fried Chicken, Burger King o Starbucks. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es el supermercado. He pasado un día aquí, pues un poco reparando un poco heridas del camino y le di una buena lavada a la moto, que llegó mucho esa litre. He engrasado la cadena. Bueno, nada del otro mundo, pero bien. ¡Adiós! Increíble, ¿no? Claro, que te flipa. Alguna vez habrá habido motos grandes aquí, pero muy pocas. Mucha arquitectura de madera. Madera muy endeble, además. Bastante caribeño esto. Como veis. Pues esto es Puerto Olimpira. Es que me encanta. O sea, no me puede flipar más. Es muy único, de verdad, ¿eh? O sea, hacía mucho tiempo que no estaba en un sitio tan especial como este. Bueno, voy a echar gasolina y me voy a llevar la bolsa. Esta moto tiene 16 litros. Y aparte lleva una bolsa, que es esta, pues está por aquí. Que caben, creo que son dos galones, ¿no? Pues ahora ya sí tengo gasolina, agua, comida. Y ahora voy a empezar a viajar un poco por la Mosquicia, que desde aquí hasta lo más al norte son 180 kilómetros. Y no sé si los voy a poder hacer entero. Pues hasta aquí dudo el asfalto, creo. Y ya se acabó. Ese es el aeropuerto. Esta es la pista de aterrizaje. De tierra. Qué ganas de moto tengo, por cierto. Mira la pista de aterrizaje. La gente entra aquí y corren. Al parecer aquí se viene la gente a correr. La torre de control. Los tíos en la hamaca. Los controladores aéreos. Me gusta mucho esto, ¿eh? Dejo atrás las últimas casas de Puerto Lempira y en filo por la única carretera principal de la Mosquitia. La RN-131, que se dirige al norte, hacia la frontera con Nicaragua, y por un paisaje con el que no contaba. Estoy flipando bastante con este paisaje. No me lo esperaba para nada. Es como... La sabana, ¿no? Qué espectacular. Efectivamente, no tenía ni idea, pero bienvenidos a la espectacular sabana de pino en la Mosquitia hondureña. Bueno, estoy flipando bastante. Mira, ahora, de repente, pinos aquí. Es muy bonito esto. El aire es como muy puro. Y sobre todo es que no me lo esperaba. Esperaba otro rollo. La temperatura perfecta. No sé, es que no tenía ni idea de que esto iba a ser así, la verdad. Y luego el camino es muy divertido, porque perfecto, puedes ir deprisa y vas derrapando en las curvas, si quieres. Bueno, no es obligatorio, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. a ver aquí que pone a ver, yo creo que era aquí voy a preguntar a este señor ¿es para allá? sí, ¿para dónde ahora? ¿a ese sitio? ¿a lo de la reserva de los... ¿a de los reservistas? sí, es para allá, ¿verdad? ok, gracias gracias a todo esto, que no sé si lo he dicho me dirijo a Mávita una reserva de guacamayos el ave símbolo de Honduras y que desde hace unos años se encuentra en peligro de extinción y hay una reserva porque aquí hay, bueno, está protegido y creo que hay o había o hay bastante gente intentando o sea, los roban para venderlos y hay un sitio que hay una reserva donde espero poder ahí acampar o no sé en Mávita, en la reserva de guacamayos sé que puedo acampar y a partir de ahí, hacia el norte todo el mundo me está advirtiendo que no siga la mosquitia históricamente ha sido zona de mucho narcotráfico y aunque las cosas se han mejorado en los últimos años a partir de Mávita, hacia el norte se considera zona roja así que, como siempre habrá que ir averiguando dentro de este viaje tan largo de tantos años estoy haciendo un tramo bastante especial es decir, que muy poca gente llega aquí en foto pero bueno, también es verdad que toda esta zona tiene muy mala fama porque hay mucho narcotráfico aquí de hecho hay un tramo que no sé si voy a poder ir tengo que averiguar eso sería ya mañana ¡Hola! ¡Gracias! ¡Hola! Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Tranquilo aquí o qué? ¿Paso por allí? ¿Es para allá o para allá? Para allá Para allá ¿Quién es mi nombre? ¿Pasa el tía? ¿Le vale la española? Sí, ¿no? Soy español Está tranquilo esto, ¿no? Está tranquilo Mavita Mavita ¿Conoces? ¿Cómo? ¿Conoces? No, hoy es la primera vez Ah Me han recomendado ahí Creo que puedo dormir ahí A baño Mavita Tiene revisión ¿Cómo revisión? Es española La bota ¿Cómo revisión? Es española La bota ¿Qué más tiene? BMW ¿Ah? BMW 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 Color negro 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 Sí Negro Roja Allah Ah ¿Qué? 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 El BMW Un black de Gracias por ver el video.